Hazme un favor si no es mucho pedir Márchate cuando yo esté durmiendo Voy a hacerme fuerte y dejar fluir Ya veremos que nos dice el tiempo Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás mi dignidad permite que sea así Solo escucha Y yo te reto en la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla fuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás rogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a la ventana, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Te vas y tal vez no debo dejarte ir Quizás la inignidad permite que sea así Te repito Yo te reto en la abuela, corazón volverás sin alas Dios nos dio el libre albedrío, no me opongo a nada No hay muralla afuera de esta habitación, aquí no hay prisión Como último regalo oye el estribillo en mi canción Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando, me voy a reír de ti Tú vas a llorar y vas a sufrir Ay, yo te doy luz verde, ándale, áte de mí Cuando vas a lamentar, voy a predecir Ay, con tu ausencia no voy a morir Haz lo que tú quieras, yo te amo, pero tarde o temprano Como un boomerang yo te aseguro que regresas a mis manos Tú vas a llorar y vas a sufrir Cuando tú regreses ya yo no estaré aquí Vas a lamentar, voy a predecir Tú vendrás drogando y yo Tú vas a llorar y vas a sufrir Justo aquí No vas a lamentar, voy a predecir No vas a lamentar, voy a predecir